Gracias. Número 4 Moisés de Villa Isabela Con 75 meses de edad Y con registro certificado de caballgar Es un hijo de Aarón En fanática de Villa Isabela Su abuelo materno El renegado de las leyendas Su criador Carlos Fernando Yacamán Su propietario Hermanos Díaz Lombana Pasta en Villa Valeria En Arjona, departamento de Bolívar Y es presentado por José Armando Méndez Castro Número 2 Moisés de Villa Isabela En su prueba individual El té El té El té Uno Gracias. 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 Gracias.